Buenos días, bienvenidos a las mañanas del 56, José Guillermo Merino en su sección de deportes, estuvo bien movido ayer todo el ámbito del deporte, estoy aquí hablando con mi querido amigo que me dice que se cayó mi predicción de la serie mundial y más adelante le voy a enseñar el por qué se cayó mi predicción de la serie mundial, bueno todos tenemos derecho a equivocarnos aunque sea en un momento, bueno pero vamos a hablar de eso más adelante, vámonos con el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, donde ayer hubo varios partidos bien interesantes en la jornada, los Milwaukee Bucks le ganaron 117 por 89 a los Pistons de Detroit, Giannis Atetucombo 28.8 rebotes y 9 asistencias, Jeremy 21, 2 rebotes y 1 asistencia, ese juego que ustedes están viendo ahí, el de los Ángeles Lakers ganaron 119 por 117, Christian Wood 26.16 rebotes y 3 asistencias, LeBron James 30.4 rebotes y 10 asistencias, muy bien por LeBron, excelente. En otros partidos de la jornada de ayer, los Heat de Miami le ganaron a Dallas Mavericks 125.10, Van Adebayo 22.13 rebotes y 1 asistencia, Lucas Donsi por los perdedores 33.3 rebotes y 5 asistencias, los Kings cayeron ante Utah 113 por 119, Harrison Bird 23.6 rebotes, Donovan Mitchell 36.8 rebotes y 6 asistencias, los Pelican cayeron 100 por 112 ante los Suns, Jonas Valencianus 23.14 rebotes y 2 asistencias, Chris Paul 14.7 rebotes y 18 asistencias, excelente. Chris Paul ahí rompió un récord de asistencia, con esos 18 asistencias que dio ayer, los Rocket 117, los Lakers, ya le dije 119, Christian Wood 26.6 rebotes y 3 asistencias, LeBron 30.4 rebotes y 10 asistencias. Eso es todo lo ocurrido ayer en el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Vamos al béisbol invernal, señor director. Hubieron 3 partidos ayer, volvió a caer el Licei, señores. Aunque pichó bien César Valdés, pero el Licei perdió 2 carreras por una de los Toros. No recuerdo, no recuerdo la última vez que el Licei le pudo ganar un juego a los Toros. Increíble, señor. 2 a 1, el más destacado por los Toros, Christian Adames, que impulsó la carrera de la victoria. Ese es Álvaro Pujol, allá en Santiago, señores. Línea de Gía en su primer turno. Ese juego lo ganaron las Águilas 6 carreras por cero. Yunesquimaya, se comió con yuca a los Leones del Escogido. Excelente juego de pincheo de Yunesquimaya, señores. Los Tigres ahora, con la pérdida de ayer, han perdido 3 juegos en línea, señores. No sé qué le está pasando a los Tigres del Licei. Tres juegos en línea. Y el Escogido no pudo anotar ayer, aunque hizo varios intentos. Pero no tuvieron la dicha de poder anotar. Álvaro Pujol, debutó en el Estadio Cibao. Tenemos una foto por ahí de la hormiguita atómica que dijo que de récord man a récord man de grandes ligas. Muy bien, la hormiguita, esperando a Álvaro. Un recibimiento como se lo merece un Hall of Fame de MLB. Excelente por el equipo de las Águilas Sibaeñas. Mi aplauso para ellos. Muy bien, muy bien. Excelente recibimiento, Álvaro Pujol. En el juego de las Estrellas y los Gigantes. Los Gigantes blanquearon 2 por 0 a las Estrellas. Poco carreraje ayer en el juego de la pelota invernal. Señor director, yo le envié una fotografía de la foto de Álvaro Pujol. Si me la puede poner por ahí. La de Álvaro Pujol y la hormiguita atómica. Para que ustedes vean de la forma efusiva que Luis Polonia se sintió muy bonito el Estadio Sibao. Y aplaudieron mucho a Álvaro. Muy bien. Me le está cortando la cabeza a ella. Y no, de verdad que el Estadio... Ahora sí. El Estadio Sibao, la gente, cuando Álvaro salió a tomar su turno. Un aplauso bien efusivo a Álvaro. Y así va a pasar en cada uno de los estadios que vaya Álvaro Pujol. Todo el que le gusta el béisbol y sabe de pelota. Va a aplaudir esa acción, señores. La va a aplaudir. Pujol no tiene nada que demostrar aquí. Él lo hace de corazón. Y eso es lo agradable. Eso es lo agradable ayer. Ayer en ese juego se fudió, pudo dar un hit. Su primer turno. Aunque después falló. También lo puncharon en una ocasión. Pero Pujol tiene tanto deseo de producir, señores. El lunes no hubo juego y Pujol estaba jugando en la liga paralela. No encontré las imágenes. Yo la estaba buscando que la tenía. Pero de un doble. La liga paralela jugó el lunes para ayer martes. Estar en Chey a la hora del bateo. Su primer turno dio ahí. Eso es excelente. La tabla de posiciones es el torneo Bernal. Las águilas tienen 5 y 1 con el juego de ayer. El Licey 3 y 3. El escogido y las estrellas también. Y entonces ahora los gigantes y los toros que ganaron ayer tienen 2 y 4. Así marcha el torneo de béisbol de la República Dominicana. Señor director, hay una foto que le envié también ahí. De un niño que firmaron. Y le dieron un buen bono salarial. Me gustaría que usted la ponga ahí. A ver si alguien conoce a la persona que está ahí con ese niño. Ustedes conocen al personaje de la izquierda, señores. Ese muchachito firmó con los Yankees de Nueva York. Y ese personaje de la izquierda es el ex. Digo, no se dice jefe de la policía. Se dice intendente ahora. Los Yankees de Nueva York firmaron por un bono de 10 mil dólares al infielder Edward Sánchez Jr. De 17 años de edad e hijo del ex director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González. Señores, muy bien. 10 mil dólares, un bono. Parece que es muy bueno el muchachito. Le auguramos éxitos. Éxitos le auguramos. Qué bueno, enhorabuena. Eso hace un total como unos 3 millones y pico de pesos. Y ahí el jefe de la policía ahora puede dedicarse a estar detrás de su muchacho. Porque así es. Así es. Muy bien, muy bien. Señor director, hay otra fotografía que yo le envié de un periódico de circulación que me gustaría que usted la ponga sobre una denuncia que hace el periódico Diario Libre de los federados que se metieron en los bolsillos jugosas, dietas. Y ahí están los nombres de los federados. El periódico Diario Libre investigó y Gerardo Suero Correa se metió nada más y nada menos que 8 mil 700 dólares de dieta. De dieta, señor director, déjenme estar escuchando lo que yo estoy diciendo. Lean ahí en el periódico Diario Libre para que vean la información. Que son 19.5 mil dólares había recibido un grupo de 5 federados dominicanos por concepto de dieta, pero que nunca salieron de la República Dominicana. Y los atletas de este país, señores, pasándola mil y una. Eso no puede ser, señores. No puede ser. Es un negocio lo que tienen con el deporte. No puede ser. ¡Wow! ¡Qué duro me dio! Vamos a ir a... Al béisbol de las grandes ligas. Y... La serie terminó ayer, señores. Yo di, Rudecindo, ¿cómo fue? Atlanta en 7. Busquenlo, señores. No había empezado la serie. No se había tirado la primera bola cuando yo dije, Atlanta en 7. Me caí. Ganó en 6. Todo el mundo daba a Houston favorito, menos yo. Desde el principio dije, me voy con Atlanta. Y no es por simpatía ni nada por el estilo. Señores, el picheo. Miren, por poco se lesiona ahí ese jugador. Por poco se lesiona. Le pisó y sin embargo tiró una joya. Una joya de partido. Miren qué palo del cubano Soler. Le pipí, señores. ¡Qué palo! Voló. La monstruosidad del estadio de Houston. Rompió cristales del otro lado. Increíble. Ese juego estuvo como le gusta al profesor. ¡Fifo! ¡Despanto y brinco! ¿Qué yo le dije ayer de Max Fried? ¿Qué dije de ese picheo? Miren, no querían salir. No, ya, ya. Tenemos una iniciativa. No, déjamelo. Quería seguir pinchando, pero le dijeron que no. Y los jugadores lo despidieron. Miren qué palo de Freddie Freeman, señores. Siete carreras por cero. Ganó Atlanta. Su cuarta serie ganada. Ganó en el 1914, donde eran los Atlanta, me parece que eran de Nueva York. En el 1957, ganaron en el 95 y ahora en el 2021, veinte y pico de años después. Eddie Rosario se fue de 4-0 con una carrera anotada, una base por bola y un ponche. Soler, de 3-1, dos anotadas, tres impulsadas. El MVP. ¿Se acuerdan también, Rudecindo, que yo dije antes de empezar la serie, quienes iban a brillar en esa serie eran los cubanos y los puertorriqueños? También lo dije, ¿verdad? De ahí iba a salir el MVP. Búsquenlo, que yo lo dije. El MVP va a ser latino. O cubano o puertorriqueño. El cubano Soler. Por otro lado, Brantley se fue de 4-2. Altuve de 4-1. Correa de 4-1. Álvarez de 4-1. Pero lo dejaron en cero, señores. Increíble. Rossi Alvis se fue de 3-2. Miren ahí los dominicanos, señores. Disfrutando. Pónganme la foto del MVP, señor, también. Mírenlo ahí. De Cuba para el mundo. Excelente serie para Soler. Llévatelo, Marino. Se acabó el programa, la deportiva. Ah, pero espérate. Dámela para atrás esa foto. Señores, siguen lloviendo las personalidades con la camiseta del Licei. Ahora le tocó al Super Sánchez. Démele para atrás, señor director, para que salga. Ay. El Super Sánchez. Usted tiene otra foto más que yo le mandé por ahí, señor director. Mírenme. Mírenme, revise, revise. Antes de irnos. Antes de irnos. Hay otra fotografía por ahí. Señores, ya no hay tiempo para más. Se quedó la fotografía. Hasta mañana. Nos vemos a las 8. La mañana del 56. Síganos en todas nuestras redes sociales. Merino en los deportes. Bye, bye.